La película argentina que con la emoción vatió todos los récords. Ternura, fantasía. Lloro porque estoy lejos de mi familia. Manuelita, sensacional éxito en los mejores cines. Chicos, papi, gracias por hacer realidad mis sueños. Y también los míos. Ay, cómo me emociono cuando me re emociono. Y atención chicos, ya salió la música de Manuelita con todas las canciones de la película.